Compadre, pero bájame la voz. ¿Qué es la vaina de qué? Va a montar cara. Bueno, compadre, pero ¿estás seguro que tú escuchas Sarchipapa? Sí, de vez en cuando. Va a montar cara, está uno aquí de amistad bien bacano y va a montarle cara a hablar como un macho. Esto lo voy a negar, de vez en cuando escucho Sarchipapa, como dice el maestro Poncho Zuleta. ¿Has parrandeado con una de las canciones del de Rayan Díaz? Sí. ¿Viste cómo lo bajé? Ya, ¿sí viste cómo escucha? Escucha Sarchipapa. Me refiero con las canciones que ellos, las canciones de ellos, las canciones que ellos graban. No, 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 no. Bueno, del CD de Diego Daza te voy a ser franco. Porque uno tiene que hablar de la realidad. Nada más escuchar la canción esa, Cupido, no la he escuchado todo. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Les saluda Carlos Tinoco. Aquí me encuentro con el man del Lace Bayerato. ¿Cómo es que es su nombre, compadre, que parece hasta un trabalengua? Mi nombre de Pina es Eiler Berrío Caballero. Bueno, compadre, usted empezó con esa paginita que mamando gallo y ya lleva casi 10 mil seguidores, ¿no? No, mamando gallo no, sino que a mí me gusta esto del folclor vallenato y me metí en el cuento porque usted sabe que el vallenato ahora lo quieren acabar, pero el vallenato no hay que dejarlo acabar, el vallenato hay que apoyarlo para que el vallenato no se acabe. No, compadre, pero bájame la voz. La vaina es que va a montar cara. Sí, va a montar cara. Está uno aquí de amistad bien bacano y va a montarle cara a hablar como un macho. Bueno, compadre, ¿y por qué dice usted que el vallenato lo quieren acabar? No, viendo ahora los cantantes de la nueva ola, que ya no se han dedicado a grabar vallenato, vallenato, sino puro lloriqueo. No era como lo hacía el maestro Jorroñate, de Poncho Zuleta, Iván Villazón, de Tosabaleta, Dios me decía, Silvio Brito. Bueno, compadre, pero ¿te aseguro que tú escuchas Sarchipapa? Sí, de vez en cuando. No te lo voy a negar, de vez en cuando escucho Sarchipapa, como dice el maestro Poncho Zuleta, porque hay canciones de la nueva ola que gustan. ¿Has parrandeado con una de las canciones del de Rayán Díaz? Sí, con la que me gusta la pongo, cuando estoy bebiendo. ¿Cuál le gusta? Esa, la, la, ¿cómo es que se llama? La de, la que grabó el con Rolando, este, la disputa, la disputa, esa canción me gusta a mí. Bueno, ¿Diego Daza? Este, la, la que sacó ahora nueva, la Cupido. Esa cancioncita es bacana también. Está echando leña a los manes de la nueva ola, de la nueva generación, porque la nueva ola es silvestre, Luis Fercuello y esta gente. Pero, el man, ¿viste cómo lo bajé? Ya, sí, viste cómo escucha, escucha Sarchipapa. ¿Tú has amanecido con una canción, con canciones así, parrandeando él de Rayán, de la nueva ola, de la nueva generación, has parrandeado y amanece con esa música? Bueno, te voy a decir la verdad. Yo he amanecido con canción de él de Rayán, pero, que él las canta, pero de Diomedes. Te voy a ser francos. En vivo, he amanecido con él, del que ha tocado, y canciones de Diomedes. Porque tú sabes que él tira bastantes canciones de Diomedes, y hemos amanecido él cantando, y unas canciones de Diomedes. No, compadre, si yo me pongo a cantar también las canciones de Diomedes, te aseguro que tú también amaneces conmigo aquí tomando. Sí me entiendes, pero me refiero con las canciones que ellos, las canciones de ellos, las canciones que ellos graban. No, 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 no amaneció, porque tú sabes que, por lo tradicional, uno amanece con canciones de Diomedes, Zuleta, Beto, Villazón, Torroñate. Esas son las canciones que uno amanece. ¿Tú dónde eres? Yo soy de Maicao, Guajira. Yo soy de Maicao, Guajira. Nací en 1980, el 6 de junio. Bueno, ¿y está radicado aquí en Santa Marta o en el Valle? Bueno, en Valledupar. Aquí en Santa Marta vive mi mamá. Pero sinceramente, a mí me gusta amanecer con el vallenato de la yuca, que se come con suero, así. Y bueno, hay que resaltar, ¿qué tal te pareció el CD de Diego Daza? Bueno, del CD de Diego Daza te voy a ser franco, porque uno tiene que hablar de la realidad. Nada más escuché la canción esa, Cupido, no la he escuchado todo. Decirte yo que escuché el reto, es echarle embuste a los seguidores de uno. ¿Y cómo ves tú que la gente de Valledupar se volvió loco? O sea, ¿se han vuelto locos ahora que llegó Silvestre Angón? No, tú sabes que Silvestre fue el ser y ese mes es un fenómeno. Después de Diomedes, él. Y eso es una locura, en el Valle de Silvestre tiene su gente allá, su silvestrita. Y lo felicito por eso, porque tiene el apoyo ahí intacto. Bueno, compadre, ¿y usted qué recomienda a la nueva generación por grabar Salchipapa? ¿Qué recomienda aparte? Porque es que ya los grandes, como Poncho, así como usted dijo, Poncho, Beto, Villasondio, Medidia, todos estos manes grandes, ya ellos dejaron todas sus canciones. Historia, ya hicieron historia. Entonces, ¿tú qué le recomiendas? ¿Tú crees que esto, esta nueva generación debiera grabar vallenaticos así como, por ejemplo, van a sacar 15 canciones, pueden grabar dos vallenaticos bien gruesos así que se coma con yuca? Bueno, la verdad es que si ellos todos se unieran, hubiera unión y se propusieran a grabar canciones vallenato, vallenato, se van lejos y hacen historia. Pero mientras que estén grabando canciones así que la gente, como dice Alfredo Gutiérrez, música desechable, suena un mes, dos meses y listo. Pero si ellos se proponen a grabar vallenato, se van lejos y hacen historia. O sea que la nueva generación no está haciendo historia. Bueno, para mí no, porque ellos tienen que ponerse, mirar a los grandes, aprender de los grandes. Hoy en día han dejado su historia, su legado en la música vallenata. Y la verdad ellos tienen que grabar vallenato, no grabar tantas salchipapas como dice usted. Compadre, usted sabe mucho vallenato. ¿Cuál es el éxito clásico que tiene Silvestre Angón? Para mí es la colegiada, que fue lo que él lo hizo grande hasta que llegó a hoy en día donde está. ¿Y hoy en día suena la colegiala todavía? Bueno, todavía en Asparranda la ponen, porque es una canción que hay tu historia. Peter Manjarré. Pasión Concordia. Pero hay una clásica que tiene Peter, no es tan clásica, es nueva, pero eso suena todos los días. ¿Usted no sabe cuál es? La que pone todos los días la del cumpleaños. Esa es la que todos los días pone. Esa no es monda. ¿Qué historia tiene Diego Daza? ¿La soltería? La soltería, esa fue una de las canciones que lo sacó él a flote, después que falleció Martín, que él grabó. Ya como armó su agrupación, la soltería fue la que le abrió las puertas a él. Ana del Castillo no tiene ningún clásico. No, pero en Ana del Castillo hay una canción que me gusta, que ella la canta, y yo un día tuve la oportunidad de decírselo, en el Club Santa Marta, la canción que grabó Faris Ortiz, Dilo. O sea, en parranda. En parranda, pero me gusta cómo la canta, y la canta en chullada. Y yo se lo dije a ella en el Club Santa Marta, un día que tuve la oportunidad de hablar con ella, le dije, y ella hasta me dijo, ay, gracias, mijo, por apoyarme, ¿está? Porque le dijeron, me gusta cómo cantas esa canción. Bueno, Ana del Castillo es una mujer que yo admiro, primero que todo, porque ella habla raspado y claro, como tiene que ser. No se deja hecha vaina de nadie. Y otra de las cosas que también quiero decirle, es como es que se llama, no jodas, compadre, no es por nada. Pero, aquí pensando ahora aquí, ¿tú qué piensas de los nuevos acordeoneros? Pero, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que ellos están tocando bien? Lo que pasa es que los nuevos acordeoneros no han hecho su propio estilo. Ellos tienen que hacer su propio estilo, ellos no se pueden estar imitando a otros. O sea, tú, hoy en día, tú escuchas un acordeonero y ponen una canción nueva, y hoy en día tú no sabes quién está tocando el acordeón. Nada, no se sabe porque, no sabe, sí, porque muchos imitan. No tienen su estilo propio, pero mira que en el vallenato antes, la acordeón del coche ya se conoce. La de Alvarito López, la de Emiliano. Son acordeones que se conocen, la de Betovilla, uno sabe, uy, Betovilla. O sea, que ellos, para mí, yo tengo otro concepto. ¿Cuál es el otro concepto que yo tengo? Que tocan como si tuvieran, o sea, si hay un carro que va a 80 kilómetros por hora, que es lo reglamentario, pero es que estos acordeoneros hoy en día quieren ir a 160, 200 kilómetros por hora, o sea. Y pelando pito. Y pelando pito, paran llevando el acordeón a arreglar porque, no jodas, compadre, te voy a decir una cosa. Yo no he escuchado, el único acordeonero así que yo he visto, que toca con estilo, y que andaba mucho con Silvestre Angón, Junior Lario. Junior Lario, ese pelado toca bien. Ahora, hoy en día anda con Kikey, y felicito a Kikey porque tiene un buen acordeonero. Uy, compadre, ese man toca unos pases de Juancho Roy, no joda que eso... Pero también hay otro. El muchacho moreno que anda con Silvestre. No recuerdo cómo es que se llama él. Vemos que le dicen a él, se me escapa el nombre ahora, ese pelado es de la escuela del coche. Bueno, para que te fijes, ese pelado también toca bien. Y ya el pelado está haciendo su propio estilo, que ya tú cuando escuchas el acordeón... El morocho le dicen a él. Bueno, ya cuando tú escuchas el acordeón de ese man, ya tú dices, ve, ahí está tocando el morocho. Pero si toca los otros, los demás, yo no distingo. Y te voy a decir algo, ya que estamos hablando del morocho, ya en la agrupación de Silvestre ya uno identifica cuando está tocando el morocho y cuando está tocando Rubén Lanado. Porque el acordeón del morocho se siente con poder, con poder grueso, como toca el coche. La de Rubén Lanado, sí, ya uno sabe, es Rubén Lanado el que está tocando el morocho. Bueno, mi gente, aquí no vamos a alargar más esta vaina para que ustedes no se aburran, porque si no, nos quedamos hablando todo el día hablando de vallenato. Así que, mi gente, se despide Carlos Tinoco. Y Eiler Berrío, de Enlace Vallenato. Bueno, mi gente, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes.